En California están impulsando el derecho a desconectarse del trabajo por una ley que sería inédita en el país si es aprobada. Y esta busca un mejor equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. El proyecto propone que los empleados no respondan llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos fuera de su horario de trabajo. La Comisión Laboral del Estado podría investigar a los empleadores y multarlos si interrumpen el tipo personal de los trabajadores. Obviamente hay excepciones como emergencias, programación y negociaciones colectivas. Las empresas por su parte tendrían que especificar mejor las horas compensadas de los empleados.